Vecinos del sector Barrio Nuevo 2 en el municipio de Lagunillas hacen un llamado a las autoridades competentes en este caso particular a viques y drenaje y a su vez también a hidrolago para que atiendan la situación que se está presentando con el sistema de bombeo en dicha área ya que el caño conocido como los pescadores se encuentra en un punto crítico con las aguas de lluvia y a su vez también con las aguas servidas debido a que la bomba f-10 no están funcionando y los afecta a ellos directamente el llamado que hacen es para que tomen medidas en estos momentos para evitar situaciones no deseadas a futuro ya que el historial de inundación es crítico en dicha área reporta para ustedes Henry García el 24.206